En la que es, sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor, viernes 30 de junio del 2017. Tenemos el día del espejo cristal, Laka Etznaf, Elkin 38. Coopero con el fin de verme reflejado, para de esta manera alcanzar mi sanación personal y mi realización. El espejo refleja lo que es, no miente. Nos recuerda que como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. La vida es un salón de espejos. Las relaciones interpersonales nos muestran nuestro espejo ahumado, lo reflejan nuestras sombras. Aquello que nos molesta de los demás, es algo que es recomendable trabajar en nosotros mismos. Es un concepto que no es fácil de asimilar, ya que la mayoría es más fácil juzgar a los demás, dadas nuestras creencias. Ayer liberamos las creencias, aquello que nos limita. No vemos el mundo como es, lo vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. El espejo nos recuerda que el propósito principal de tener una relación de pareja íntima es hacernos conscientes de nosotros mismos, sernos conscientes de nuestras sombras. Lo que nos molesta de nuestra pareja, nos irrita, es algo que poseemos. también lo que admiramos. El espejo nos invita a prestar atención a ese espejo ahumado, a esas sombras. se nos ha enseñado buscar personas que nos hagan felices, especialmente el alma pareja, las películas, no se diga las telenovelas mexicanas, ¿no? nos han condicionado a buscar ese amor pasional. ¡Qué bello! Pero nadie nos puede hacer feliz, es imposible. Ni tú puedes hacer feliz a los demás. Inténtalo, es desgastante. La felicidad es una decisión personal. También lo es el sufrimiento. El dolor de una pérdida, terminar una relación, un trabajo, una enfermedad es real, pero el sufrimiento es opcional. Es por no aceptar. El espejo nos invita hoy a poner orden en nuestras vidas. A través de vernos reflejados, cooperando con los demás, en armonía un día para cooperar. Ya que es el tono 12. Se nos ha enseñado a competir. Competir supuestamente saca lo mejor de las personas, pero el cooperar nos beneficiamos todos, ayudándonos. Ahora más que nunca, cooperar en armonía con otras personas de vibración similar. Cuando cooperamos, todos nos beneficiamos. Vamos a cristalizar una nueva tierra, una nueva vida. Estamos en un periodo de transición, pero empieza con nuestro trabajo personal. La trecena de la mano casi la finalizamos. Mañana la finalizamos con el tono 13 de la trascendencia. Trece días de autoconocimiento, trabajar con las manos, realizar. En mi caso, obviamente he hecho unos cambios. Me encanta estar afuera, hacer los videos y todo. Pero también me gusta en este mi pequeño espacio. Como que es un poco más fluido de alguna manera. Todavía están los ladridos de los perros, pero ya no tanto. Tengo que ver al sol, para las sombras, etc. Por un tiempo lo voy a hacer así. Espero no les desagrade o a algunas personas les va a agradar. Como todo, no podemos agradar a todos. Lo importante es la información. Y hacer lo que sentimos. Sanar. Cuando sanamos, sana el planeta. Cuando sanamos nuestro niño interior herido, sana el planeta. Todos poseemos heridas de la niñez. Todos. En mi caso, mis padres se separaron cuando tenía cinco años, seis años. Viví con mi padre solo y él trabajaba durante el día y la mayoría de las noches. Una noche sí, una noche no. Entonces pasé mucho tiempo solo. Por mucho tiempo sentía abandono, falta de amor. Especialmente por no crecer con mi madre. Y esas heridas las traje, todavía las estoy sanando, pero por mucho tiempo controlaron severamente mi vida. Mis relaciones siempre fueron con mujeres que sentía que eran como una madre para mí. Ahora que lo veo. Que me brindaban ese amor que tanto buscaba, que tanto sentía, que me había hecho falta. No fue hasta que lo hice consciente. Yo ahora lo agradezco porque gracias a esas experiencias me ha ayudado a tener mucho entendimiento que no hubiera pasado si no las hubiera tenido, pero por mucho tiempo sufría, me sentía como un castigo. Cuando comencé a sanarlas, comenzó a sanar todo. Y todos seguimos sanando. Estos 13 días solamente hacerlos más conscientes. Es por eso que herramientas, la mano son las herramientas, lectura, libros cristales que se nos presentan estos 13 días. Una lectura de tu carta natal maya te va a brindar entendimiento, te va a ser consciente, no hay casualidades. Una palabra o una frase que te resuene tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Una carta de pareja. Cuando dos energías o más se forma una tercera energía. Conocerla te ayuda de alguna manera a fluir más en tu relación, hacer que sea más fluida, que funcione mejor la mayoría de las personas. Entramos a las relaciones porque nos enamoramos y nos sentimos muy bien, etc. Pero hay trabajo que hacer, especialmente después de los tres meses, los tres primeros meses. Y si no la trabajamos, realmente no se va a dar. Así como el autoconocimiento, nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. No va a ser por magia o por ir a un curso y que lo vas a ver que todo va a cambiar. Eres constante. Por eso los videos nos ayudan de alguna manera, con alguna palabra, a hacernos conscientes. Cada 20 días los sellos se repiten. Pero entre más conscientes, como una canción que escuchas muchas veces, eventualmente ya la estás cantando. Así es lo mismo cuando los ves, eventualmente comienzas a ser más consciente de las características y cuando las aplicas, tu vida mejora totalmente. Si te interesa visita factormaya.com, gratitud infinita por su atención, luz y bendiciones en su camino. Y la que es, kamalipala, al servicio planetario. Hayun honakku, he ramaya, he maho.